Venga, ¿pegamos un ruseito o qué? Vale Es que grandes se ven las plantillas estas, a ver ahora, tío Sí, que flipas, eh Sí, tanto recuadro para el nombre, tío En plan, what the fuck Es verdad, tú Qué cojones Y si te das cuenta, la parte de arriba de la selección de personajes y todo eso De iconos y tal es súper pequeña, tío Sí, 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 sí Los baneos todos en anino y luego las cartas gigantes y el nombre ahí un recuadro todo vacío, tío Madre mía La persona que diseña esto también, madre mía Un puercito a la que le caería al hombre, ¿sabes? Que tuvo que poner la persona que hizo el rediseño del HUD, ¿vale? Lo que se ve y tal Le insultaron tanto, le dijeron tantísimas amenazas a las pocas horas de que se supiera Que puso la cuenta en privado Escúchame, es que hay mucho Hay mucho tonto, Pablo No, no, pero vamos a ver Rainbow Sheep oficial coloca, bueno, pone cualquier tuit o lo que sea Y todos los putos, todas las putas contestaciones son de echando cosas en cara Haciendo el tipo Sí, sí, sí Hacen cosas mal R6 está todo el mundo Sí, sí, sí Qué locura, tío Eh, pues mira, ahora tenemos un pin que nos dice dónde está eso marcado, ¿ves? Que es la principal, bonito Qué bonito, este es un drone Eh, mira, sale naranja, tú Es verdad Y el drone sale en la brújula también, qué guapo Sí, sí Y ahora, esto también Uy, qué guapo en naranja, tío Qué chulo, tío Ah, pero eso sale en la parte de arriba Eso no debería salir así Eh... La cámara Sale en la parte de arriba No debería Otro fallito más Venga, todo el mundo a quejarse al Twitter Deberían hacer gente 100% Ah, de hecho está, tú El minimapa O sea, que tú marcas a alguien y aparece en rojo ahí en el eso, tú Míralo Sí, sí, sí Pablo, te lo digo Voy a hacer un vídeo dentro de poco Se supone que viene mañana, ¿vale? Así que esto igual Si se lo he grabado, pues tal Que mi idea es que van a poner Un minimapa como tal en el R6 O tal cual, ¿eh? Sí, mira, tío La chise que tengo en la mirada 2.0, ¿no? Es súper baja, tío Voy a subirse la hora Droneus Eh, tenemos One on Armory Diré que es una Ela, ¿eh? Por las pierninas que tiene Eh, One on Pink Bueno Voy contigo, ¿eh? Voy contigo detrás, tío Vale, dale Cubra otra será, ¿vale? Si avanta me avisa, ¿eh? ¿Cómo se nota? Eh, podemos abrir aquí y colarnos, tú Hay una persona en ático lo más seguro Vale, le doy, ¿eh? Bueno, le meto Dale, perro No, con Héctor Con Héctor de niños Con Héctor de niños Ahí no había nadie Ahí me ha venido ahora Que no te entren con Héctor, bro Eh, te escudo aquí, tú Por acá Ya ves Y eso uno abajo Ah, tengo que ir solo Perfecto, tío Te puedes creer que no sabéis lo que me habían tirado, tío Pensaba que era un humo Y luego he visto que era azul Digo, eso no puede ser un humo, tío Falta costumbre, ¿eh? Ok Pensaba que estaba con Sofía yo, tío Sí, no sé por qué Y ahí iba a meter el Pepardus Y luego he dicho, digo Si no tengo ni granaitas Ah, coño, digo ¿Qué coño es esto, tío? Pablo, hemos dicho de rusia y no hemos hecho una mierda, eh, tío Yo me he pegado una rusia para, para Atico Justo nos estaba mirando a la pared La, la tía esta de, de niño Y me he comido yo bien de puta madre a la, a la ELA también Ah Sí, no, a ver Eso sí Lo de Atico, Melo Tomamos Atico Y ya está La ronda estaba hecha Porque tú mirabas, eh, todo esto Villar, futbolín, todo eso Y ya está hecho Me he quedado un poco Sí, sí, sí Yo ahí me he quedado parado Porque mi intención era entrar yo Y cuando me has dicho que entrabas tú Digo, no es plan de que entremos los dos y muramos O sea, como unos gilipollas Claro, 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 claro Me he quedado ahí bloqueado en la puerta Yo te he visto, yo te he visto Irte para atrás con el pepo y yo, vale Quierrá que entre yo, ¿sabes? No, pero más que era porque Hay tiempo de sobra, ¿sabes? Hasta llegar ahí Digo, pues mientras me escondo Y para adentro, la verdad A ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué tarda esto tanto, entiendes? Sí La prueba esta ha menos pasado mismo También, hasta estando solo, yo creo, eh Sí, sí O sea, esperemos que esto no sea así Que seguramente va a ser así Porque se supone que los TSS son para que prueben cosas Y luego las arreglen Pero no arreglen una mierda No, eso dijeron Eso dijeron que lo descartaran O sea, que lo descartaran ¿Ah, lo descartaron? Sí, sí No, no, no Eso ya lo dijeron Que nos olvidemos, en resumen Y con lo de Gojo, más de lo mismo Ahora nos han dicho que no Que siguen trabajando una puta mierda Que no han empezado con ello Porque el escudo de Gojo y tal Eso, ¿sabes? ¿Cómo no me ve el drone, bro? ¿Este pago de aquí? ¿Cómo no me ve el puto drone? Sí, sí, se lo está viendo Pasa que no quiere disparar Ah, ¿sí? Ah, vale Yo, hermano, le trae a meter Y tú tienes que estar viendo el drone Sí, sí Bajarán el record, gente Bajarán el record Yo presumo de intentar todo el rato Disparar mucho en ráfagas largas Con la R4C, ¿vale? Para que os notéis un poquito todo Vale, pues nada Pues ahí está abajo Ok Vamos a seguir por policía Sí Ahora me gusta más El retroceso de esto Tipo Lo sencillo No Vale, pues... Me va diciendo Vale Ojo, armería Lo iba, ¿vale? Está abajo en principio Tíranme para abajo Sí, sí, sí Pero... Espera, espera Está bajando ya Armería, aquí no hay nadie No Voy Te meto drone para abajo Nada No, no, no Push, push, push Izquierda, nadie Push, push Entra, entra, entra Retación, nadeo Directo, cerra Vale 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 Ok, ahí me save Tieneslo ya Tío Ah, coño, vale Eh, what the fuck Me has comido toda la trampa, tú A ver que me dé el tirón, eh Oh Oh Estaba ya cerquita Me pensaba que estaba más lejos, tío En el túnel ese Vale, pues eso se nos complica, eh Madre mía, guamay, tú Hostias Gracias por la suscripción, compañero ¿Sabes qué me ha pasado, Pablo? Me he matado con la trampa esta de... De la nueva Sí Porque la he escuchado como... Ha tomado por culo el sonido, tío Y lo peor que lo tenía justo en mis pies, ¿sabes? Ojalá que estuviese yo en el otro equipo, tío Me hubiese dado un gameplay free, literalmente Ya, la verdad que sí Además ha sido como el típico gameplay que nos enseña de Ubisoft Igual, eh Literalmente, tío ¿Qué cojones? What the fuck What the fuck Pero ha sido muy eso Porque es en plan, digo He escuchado como que se activa Digo, pero estaba escuchando como súper lejos Y es porque, yo qué sé El sonido se habrá ido a la puta, la verdad Con lo bien que está hecho el sonido muchas veces en este juego Otras veces como que... ¿O qué es, eh? Exacto, qué peor, guamay Ya ves, eh Guamay se puso a esconderse, pobrecito Justo enfrente del otro, tú Ya ves, no Es que salí pensando que, claro Como estaba escuchando al Jagger al fondo Yo le voy a salir, voy a hacer prefer al Pilar, ¿sabes? Pero tenía el guamay ya cerquísima, tío Sí, sí, sí Pablo, ¿le bajó el recoil a Sofía? Sí Se lo ha mejorado un poquito Sí, no tan poquito, la verdad Venga, otra media horita para cargar esto Sí A todas las armas en general Le han tocado retroceso Bueno, a todas las armas Eso es mentira Pero a bastantes armas le han tocado retroceso A las armas que tú dices Tiene mucho recoil A esas se las han bajado Sí R4C, AK-12 La R... ¿Cómo se llama la de Jagger? Carabina Bueno, yo le llamo Carabina Se llama Carabina Yo también creo no Pero tiene otro nombre No sé, Carabina 9-11 o algo así Con unos números Carabina y unos números No sé Claro, eso es como lo que refiero Carabina o algo La R4-16 Esa, la R4-16 Gracias Y luego tenemos la R4-C Sí, sí, sí Yo es que los modelos, tío Los números y tal Nunca se me quedan de las armas, tío Yo siempre, ¿sabes? Entiendo Mismo sitio Vale, perfecto Vale, pero antes ha salido bastante bien La verdad Parece que... A ver, yo he pusiado de más Bueno, no, no he pusiado de más Siempre te me comí la trampa de sí Estaba debajo de la dronera, ¿sabes? Metí la dronera Escucho que se activaba Digo, bueno Digo, pues... Lanzado La había visto lanzado Uno Digo, pues son aquellas ¿Sabes? ¿Y el reward que le iban a hacer a Castle? Me pregunta por aquí Eso no lo han hecho oficial, ¿no? Eso has visto Lo que tú has visto Has visto un concepto, ¿no? Ah No, el reward Lo que se supone Ah, pero eso ya se puso en el juego, ¿no? Lo de los cuatro paneles y tal Eso ya está en el juego Cierto, cierto Ya sé a lo que te refieres Vale, sí Eso claro Eso ya está en el juego Sí, sí, sí A ver, ¿cómo está esto? Va a ser complicado por el... ¿Qué eres tú, Sofía? Pues metemos el pepo rápido, ¿eh? Madre mía Está todo el mundo aquí, ¿y tú? Pues nada, bueno Vamos Sí, y una mira Sí, sí, olvídate, olvídate Vamos a intentar entrar por Torlegramme, ¿eh, tú? Vámonos Había tres mínimas ahí, ¿vale? Siéntame directamente otra vez por príncipe, ¿tú? Voy a adornar yo por aquí Es que a ver si nos podemos llevar al de Pilar, ¿sabes? Ojo porque puede haber una persona aquí en Torlegramme ¿Me vas avisando? Sí, en principio no hay nadie en Torlegramme Bájale, bájale el drone si pede Vamos a tener uno, ¿vale? En el Pilar, tienes uno a la derecha, mano a la derecha Vale, toque ahí Eh, vale, no Están aquí abajo Vale, pero qué complicado, Pablo Además nos están pillando pisos Vamos a ir directamente desde el principio C4 Vete, vente conmigo Trampilla cerrada Y ese salto ahora ¿Tienes que saltar dos veces para saltar esto? WTF Bájale el drone Trampilla sin cerrármelo aquí en Freezer Freezer Mmmmmmm Voy a tener al Freezer, tú Me tiro de una Escúchame, vamos a hacer una cosa Venga, nos tropeamos por ahí, va Vale, vida No, no, no Vete tú para las escaleras de Freezer Me tropeo ya, no hay nadie Voy, voy, voy Estoy contigo ¿Dónde está el Banshee? Complicado Eh, ni puta idea Voy directamente al principio, Pablo Vale Al Banshee, ostia, Al Banshee Ostia, qué hijo de la... ¿Estás bien escondido o qué? No Sí, tío Pero aguantame que estoy llegando, ¿vale? ¿Aquí hay una trampa o algo? Vale, tengo metida la mira, ¿vale? Vamos un segundillo Eh, ¿puedo posseoarla, eh? Sí, yo también Vale, llega bastante terreno Eh, ¿puedes comer talad aquí? Sí ¿Estoy contigo? ¿No hay nadie? ¿No hay nadie? No sé Trampa, trampa Oito, atrás, ¿eh? Vale, he muerto Oh, el recoil Vénate Hermano, literalmente ¿Dónde se había metido la mira, tú? Se ha venido Es que habían... Han ido a defender el Sedax Le fallé Qué flipazo Sí, sí No puede ser Ent, 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 ent Buen intento Buen intento Vale Me volví loco, tío Cuando me dijiste que estaba en la posición Me iba a mirar Y yo, vale, me pusieron tal No había nadie Hermano, ¿dónde se ha ido? Ostia, tú Joder A ver Es que... Yo dije Tiene que haber alguien aquí No tiene mucho sentido que la vendan Pero sí Te digo Era una puta gilipolle Lo que han hecho, ¿eh? O sea Eso de defender el Sedax Desde dentro Con unas miras por fuera y tal En plan, tío Si la defensa está bien hecha ¿Sabes? En plan No tiene mucho sentido Pero bueno Mirad esto, gente En plan El H de aquí Súper pequeñito No se ven casi los baneos Y luego los nombres aquí Un espacio Que es en plan ¿Para qué? ¿Sabes? Sí, sí, sí Bueno, bueno Vamos a ver las cositas Vamos a hacer las cositas Es verdad Tenemos unos personajes Y nos cogemos Tío, somos imbéciles Tío, estoy de verdad O sea, puta What the fuck Luego los cogemos Aún no se sabe nada Sobre el crossplay No, es que se sabe, coño Está todo dicho ya Claro, bueno Eso ya se dijo en su día Para 2025 La verdad No, hombre Para el año que viene De hecho Para dentro de unos cuantos meses Hostia Vale, ¿Dónde vamos? Otra media horita para cargar A tope Vamos a niños Yo me voy a pirar ahí Yo quiero Quiero practicar un poquito La verdad Estoy un poco espeso Eso, eso, eso Toca, toca, toca ¿Qué Mozi está desactivado, no? Se lo han pillado, ¿no? Ah, hostia No, estaba desactivado ¿Lo han baneado? ¿A Mozi, en serio? No, no estaba desactivado No se podía banear Bueno, no se podía banear Ni a Mozi Ni a ningún personaje Que tuviera cambio Lo salía con una Salía con una Con un iconito Arriba a la derecha Creo que era Pero solo como Que tenía un cambio Sin más Vamos a poner Estas peinas por aquí Para que aparezca Aquí bien las cositas El tema del HUD El tema de los iconitos Y tal A ver, se pueden quitar Igualmente, ¿eh? Yo creo ¿Tengo alambres? ¿Dónde tengo los alambres, tú? Hostia, mira Donde se está poniendo la mira, tú Ah, no tengo alambre Tengo cámara, tú Yo también, tío Me hemos pasado vivo Me iba a tirar una granada De impacto a la pared Yo, hostia Tío, no sé Ni qué coño tengo, tú Yo creo que se puede De quitar igualmente Vamos, no voy a quitar Pero diría que así Las opciones y tal ¿El qué? La opción esta Pink genéricos Contextuales Aquí tiene que venir, ¿vale? No, no voy a hacer Un ping, gente Eso es muy cerrado Estos, son estos Son estos Estos de aquí son Estos son los pings Los de avisos Y esta, mira De Chernobyl, tío ¿Qué cojones? Ok Todavía se me daba cuenta Donde tenía las cosas Tú Hay alambres aquí, sí Están busseando por ahí, ¿no? ¿No? ¿Qué coño es? Ok Ok Vale, mejor Porque la que tenía Aquí del día Tú ¿Tú está bien? Va uno por abajo Vale De momento Aguanta un poquito Va a venir uno por aquí En principio Bueno, fuerte Lo voy a decir Que me voy a ir por el bote En principio La mira me puede coger El pasillo, ¿verdad? El tema de cierre Y todo eso No, que no se mueve La as del Del este Tú Ah, otra vez allí Tú Falta As Y Y osan Que están en la ventana doble Otro más Sartich ¿Este quién es el que está poniendo? Vale Hay los rankers player Tú Al principio Este me puede ayudar La mira está allí, ¿no? La mira está La mira está La mira Una escopeta Ah, eso era un bebo Pero esta es esta aquí Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Vale Ya es, ¿no? Es un bebo Ay, coño Oye, no muera Cadera ¿Qué cojones, tío? La que le mató Desde cadera Pero bueno El arma de Jäger Es una puta mierda Llegará Sí, sí Me ha dado ayuda De hecho, cabrón Mira, Rafa Pensaba que le ha matado tú Pero no Le iba a matar de cada Tío, no, no Óbviate, perro Vale, me vas a coger ahora Sí, que sí, el nuevo El nuevo, perdón Si quiere, claro Ah, ya lo han quitado Vale, perfecto Vale ¿Ves? Ah, Mozzi Ah, Mozzi no deja Es verdad Es activado temporalmente ¿Por qué lo pone? Es activado temporalmente, tío Ah, what? Ah, puede ser ¿Y a Eko le pasa lo mismo? No, a Eko no Pues no tiene sentido No tiene sentido, amigos Pues Eso no, a él quiere mismo Para finiquitar Y... Perdón Gente, si os me deis aquí El apoyo en el chat No olvidéis que la mía Es la más grande, ¿vale? O sea, estáis discutiendo Es que nada más que están discutiendo En el chat Que si yo soy mejor Que si tú eres mejor No, yo soy yo No sé qué Callarse, niños ¿Vale? No, no, tal cual Además, ¿qué dice para aquí? Dice ¿Puedes dejar de mirar la polla? Tal cual, ¿eh? Son típicos comentarios de... Tal vez sea un... ¿Por el player, tú? Tal cual, tal cual Dice, muchachos Tal vez sea un bug Sí, que piensen así Ahí está arruinando a fe Dice, sí Pero, coño, es que tienes razón En plan, está... Está todo el mundo en plan Bien hecha De repente vienen dos tontitos Yo sí, mijo Cállate, patino Cállate Que te huele la boca a cemento En plan, tío ¿Sabes? Uy, hostia Y de bonito tres centímetros Caramelo Gracias, amigo Así es No presumo, ¿eh? Pero bueno Ya lo tenemos Vamos a poner unas camericas No sé por qué se ponen La puta mierda de esquina aquí Chicos, eh... Venga, bueno No vienen reforzadas, gente Bueno, si van a reforzar Pero para otro lado Respeto, tío Aunque sea La verdad que sí, tú Por respeto, ¿sabes? Yaú Han reforzado solo No, la gente que parece Que tiene 80 años Y tiene 10 Con esa voz ahí De... De acuerdo Ah, que ha distribuido ese drone Bueno, me encanta Creo que la de Serigel Tiene un retroceso muy nulo, ¿eh? En plan, creo que la han bajado Eh, tío ¿Por qué la gente ha reforzado tan raro, tío? La... ¿Qué arma hay de eso? La de Serigel No sé, no sé Es raro como está puesto el... ¿Han abierto? Vale, sí No, me puse allá, tú ¿Dónde? Azul ¿Me tiras piña? Se me la van a tirar mi guajito Vale, voy, ¿eh? Mira, este... Tío, estamos todos por fuera, ¿eh? Voy por otro lado, ¿vale? Estamos todos defendiendo el mismo sitio, tú No, 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 no Vale, vale ¿Otro más? No ha muerto, what the fuck ¿Qué traes? ¿Quién estáis? ¿Quién estáis? Ahí va Joder, me pienso que los tira al suelo y no, tío Dime Sí, sí Sí, sí Sí es lo que me pasó cuando jugué contigo Cuando estábamos jugando contra la Cinecap y tal Que me dijiste Hostia, lo estoy escuchando Digo, no sé, digo, Pablo Digo, yo te escucho a ti Te escucho como si estuvieras al lado Como si alguien siguiéndote Sí, sí, sí Hostia, te he bugeado, ¿sabes? Vale, hemos ido con este... Gente, me ha pasado lo que me ha pasado antes, tío Me pienso que los tiro Pero no, tío Por eso, cuando yo salí la siguiente vez Tiraba al suelo Pero el tío no estaba muerto todavía Igual que la Iphana, tú Saca de muerte de primeras Pero sí, el sonido está bugeado Cuando tú lo expectas Cuando tú expectas a alguien Es como que a su derecha Hay alguien andando Pero es el mismo La trampa nueva, hasta donde tengo entendido Es un explosivo de púas Que tiene dispersión Sí, tiene un alcance Como puede ser un ADS de Jägger Tiene un alcance como puede ser La habilidad de muerte Como cualquiera Para tu play en el OSS Pero realmente Tú tratarás como una granada Normal y corriente Es decir, aunque tú visualmente Lo veas como unas púas y tal Es como que no Lo que tiene ese rango muere Exactamente Bueno, muere Entre comillas No, no, muere, sí A ver Si está lejos Puede ser un escudo Lo que sea Que te da blindaje tocho A lo mejor no lo mata Si está al filo ¿Entiendes? Cuanto más cerca Más quita Cuanto más lejos Más quita A no ser que seas un montaña Ya, ya Exactamente Sí, sí, sí O a lo mejor Justo te mete el bus de finca Y no te deja injured O te deja injured Perdón Eso para el desmontando mitos Pero en principio Huele a muerto Pero acabo de ver El Elite De Nomad ¿Y qué te parece? ¿Está guapo o qué? Ah, yo he visto animación Porque el Elite como tal Creo que no se ha visto visualmente Es más que la animación A mí me ha gustado A mí me ha gustado A mí me está guapo La animación y el Elite Me gusta Son como rankings de esto, ¿no? Melo Yo creo que son como no igualadas Y ya está Tal cual ¿Cuándo se ha hecho? Eh... Mañana ¿Cómo viste Meloan? Mañana, mañana, gente Mañana Pero esta de ese, tío Es más estúpido que hay que colocar en mi vida Yo empecé a disparar, tío Tienes que cogerte la de Serigel El cambio O sea, no sé Yo lo noto raro En plan bien ¿Eh? ¡Bum! Yo tomo en plan guay, ¿eh? ¿Qué tal el arma de AS? Muy mejorable Tipo, muy inmejorada, perdón Mejorable Venme para arriba, tú Corre, perro ¿Dónde vas? Ah, vale Yo aquí, en la cara Se viene por atrás Están puxando todos ahí, ¿no? De momento sí, están por aquí Muerta Sofía Estaba pillando torres Uy, alguien con un fuse conmigo, ¿vale? Creo que es una granada Granadita ¡Entrale, perro! Granadita, vámonos Tengo C4 Sí, por fin ¿Dónde se van de coño Tengo el C4, tío? Ah, estoy hasta aquí, vale Vale, uno muerto Tengo otro más conmigo arriba Muy tocado arriba, ¿vale? Vale, Ivana en torre pequeña Está arriba Tío, tardo media hora En saber qué coño tengo De dispositivo, ¿eh? Bueno, ping A la izquierda, palo ¡Oh! Estamos ya Last on tower La habilita de tower ¿Cómo puede ser Que primero me puse el ace Que es el último Que debería de pusearme ¿Qué es una stax? ¿Estás holding you? ¿No pique? Bro Y la Ivana ¿Qué tiene que hacer arriba, tío? Arriba no tiene que hacer nada, tío Si es que han entrado Dos tíos arriba A pusearme Pero si ya te han matado a ti ¿Qué es lo que quería? ¿Por qué se queda tanto tiempo arriba? Pues bueno, es uno puse y pablete Yo qué sé Baja para abajo ¿Por qué tiene que entrar primero el ace ¿No? Malísima Yo creo que la atropea, pablete Sí, no Yo creo que dame Es como un titán, ¿eh? Ah, en la primera partida Ay, lo tiene ahí Si no le puse Si está quieto ¿Cómo? ¿Estáte quieto, hombre? En mi caso Tengo la excusa De que llevo Pues unos cuantos días A jugar, la verdad ¿Dónde coño va? Si tiene todo eso cerrado Le va a pulsar por la espalda, tío Ah, lo tiene, tío Lo tiene en la puerta Vale, en principio Tiene buen ángulo Y la espalda Ay, madre mía Pues mira mejor Porque para esto Ay, Dios santo Le tiene todo el piz cogido Y no le da Fuck No pasa nada, ¿eh? Bien intentado Bien intentado igualmente No pasa nada más Quita el personaje No te culpo No coke No 완성 No 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 Gracias por ver el video.